aquí por lo menos pues ahí mandan este mensaje así con la poquísima bomba madre mismo hey que me va a metar mismo hey que le voy a hacer yo y me vale madre y también yo pagar igual que o sea mismo hey que yo le ocasioné muéstrame donde yo hice algún video o muéstrame algún mensaje donde yo te mandé hey a ti, donde yo te amenacé a ti, donde yo te hice algo a ti yo nunca te he hecho nada a ti wey te he tapado las cosas te he tapado las cosas y lo sabes te he tapado las cosas y sabes porque yo no te defendí en Colombia porque todo lo que hiciste en Colombia fue verdad, todo lo que hiciste en Colombia fue verdad estafaste con eso y lo sabes wey, lo sabes lo sabes por eso no te defendí, como yo voy a defender a alguien que yo sé que está haciendo las cosas mal entonces yo por quedarme callado tú por querer ganar más fama tú vas a venir a atacarme a mí en tu grupo que creaste para crear odios a mí o sea o sea aquí ustedes pueden apoyar el que quieran o sea la neta les puede gustar el contenido de Jenny les gusta en la mañana les gusta Jenny en la noche mona en las tardes de la diabla en las noches de depresión y tristeza y asquerosidad les gusta la chat a mí no me importa a mí me va valiendo más de que les guste ¿por qué? ¿aquí? sí, bueno y a la gente se lo... ya es que tengo todo aquí tengo muchas cosas aquí a ver ¿qué es un paparazo? también vean esto hay unas chicas que estaban comentando ahí también les voy a mostrar el mensaje hay unas personas que dicen que en Catepec ahí el corazón a uno como hasta el corazón lo hacen en tajaditas fíjense los comentarios del grupo de amenaza de muerte de que ese no sabe lo que le va a suceder por ahí en la calle este ya van a ver mensaje ya vas a ver el mensaje porque te digo es que los mensajes los borraron pero ya yo tenía todo en mis manos debería meter una sola no sé a ver todos los mensajes los tengo aquí a ver ah mira aquí está cuando eliminó el mensaje la persona esta que hizo la amenaza vean se llama Marcia Tapia el que eliminó el mensaje el que envió la nota de voz así se llama este y luego Farah viene y dice que ay no todo es juego todo es esto aquí me envió esta nota de voz que inteligente eres Davis que te sorprendes venezolano al fin y al cabo ha despierto el porque íbamos a crecer la página él está diciendo que yo organizé grupos de Telegram para que atacarlos a ellos y mi grupo la foto que está mostrando él de esas conversaciones son del día de hoy y la amenaza que me hicieron fue ayer lo que estás mostrando ahorita tú aquí Farah lo que tú estás mostrando ahorita aquí son cosas de hoy tú creaste tu grupo de WhatsApp hace cuánto hace cuánto creaste todo este grupo de WhatsApp está diciendo que yo transmití tanto tiempo en TikTok para generar vistas cuando yo transmití en TikTok tenía 394 mil seguidores en TikTok vayan a TikTok tengo los mismos seguidores bebé no inventes no cambies el tema en tu pinche grupo me están amenazando de muerte deja tú los reportes deja tú los hackers deja tú todo en tu pinche grupo de WhatsApp me están amenazando de muerte estás mal estás mal estás mal estás mal estás mal borraron el mensaje donde me están amenazando porque lo borraron levanto la audiencia y después me voy a Facebook a fusilar al más pendejo que soy yo yo no puedo controlar lo que la gente diga cuando escuches de mi boca pongo en paréntesis ejemplo cuando escuches de mi boca yo a ti una amenaza es cuando puede proceder tu denuncia no va a proceder que mi vida eso no va a proceder te voy a decir porque no va a proceder porque no está petificado ese delito con supuestos ni tampoco puedes poner que todo lo que te pase es responsabilidad mía te voy a decir que no porque a mí me negaron esa esa declaración o ese delito en contra de Chapiz Moreno no es porque yo tenga contactos en el ministerio público ni es porque tenga contactos tampoco en en la procuraduría en la fiscalía o bla 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 está en vivo esto es ahorita no tiene fundamentos está diciendo que mi denuncia no tiene fundamentos y sabes que nos estamos agarrando tú y yo por alguien que no va a valer la pena tú y yo no nos estamos agarrando por nadie tú estás diciendo que no hablaste de mí en tu pinche página pusiste ahora David León está hablando de mí ¿dónde hablé de ti? ¿dónde hablé de ti? y hablar de y si hubiera hablado de ti ¿tú crees que era yo merecía tener amenazas tuyas? es un charlatán es un esto porque están apoyando a ese muchacho que salió ahorita en redes sociales con mucho miedo y mucho temor estás demandando a 175 personas 175 mujeres de chismes de chismes no de amenazas de amenazas ¿sabes por qué estoy demandando a las personas involucradas en el grupo de Whatsapp? ¿sabes por qué estoy demandando a todas las personas que están involucradas en el grupo de Whatsapp? porque son cómplices si yo veo aquí que alguien está matando ahí alguien al lado de mí y yo me quedo callado yo estoy siendo cómplice tú estás en este grupo Davis tú estás en este grupo que has quedado esa persona eres mi amor yo te quiero mucho Karen no te enojes y no vamos a deshacer el grupo porque nosotros respondimos a tu hey el tuyo y el de chapismos no no le estoy dando le estoy haciendo el envío aquí para que no vayan y le den las vistas a él no vale la pena chicas no vale la pena ¿qué necesidad si a ti no te gustan los chismes y los mitotes para que me nombres en tu grupo para que haces que tu gente cree un odio a Cemi si yo a ti ni siquiera te nombro esa es otra denuncia que te hicieron a ti esa denuncia no la hice yo yo me imagino no sea mi abuelita con un tenedor a mi papá con escoba a mi mamá con el recogedor porque vamos a ir a atacar a Davis por favor y Carla yo te invito Carla Brambilla te voy a nombrar a quien está en vivo yo te invito a que tú también subas tus pruebas que tienes porque tú sabes muy bien que tú tienes pruebas de muchas cosas que yo estoy generando el hate contra él eso lo hice con pruebas es tu grupo tú estás administrando ese grupo es que tú puedes estar colaborando en el caso de Mandrake el mago pero tus mensajes subliminales son otra cosa que yo iba a ir a Pidoras Negras lo que pasa que como no yo sé que te da huele a mis amigos no te comprendo que no te guste mi contenido mi contenido dice reynosa espinosa terminada pero ya estamos viendo que como eres de culero mi amor soy bien culero y métete con mis fans y métete con mi familia soy peor de culero y métete conmigo te hago mi alma eso es la ley de la vida se mete con las diablitas coronel y yo no las voy a dejar a ninguna de mis fans en vivo nosotros podamos expresar en vivo o en privado en grupos de whatsapp es nuestra responsabilidad nunca hubo una amenaza de una de mis fans hacia ti davis del marido de uno de tus fans hasta la madre dije que poca madre tienes dije que estaba hasta la verga de como nada más levantaban el culo a la otra mona porque resulta que llamaron al ataque contra la mamachana la pepa bloquearon a saul empezaron a joder a las páginas de chismes porque no les daban la razón no se le puede dar razón a una página de chismes que primero están haciendo quedar bien a una persona que solamente está manipulando a sus fanáticas mis fanáticas son unas locas son unas desladrosas y mis fanáticas las poquitas que tengo las tres que tengo respondieron al ataque de tus grupos de whatsapp davis y que al ataque de mis grupos de whatsapp él está mezclando las cosas los mensajes que él vio del grupo de telegram son de hoy wey los mensajes que acabas de mostrar son de hoy no de ayer a ver mi compa Farato usted dígame a quien levantamos primero ya me tienen hasta la verga a mi todos esos compas a mi también usted diga usted diga a ver mi compa Farato usted dígame a quien levantamos primero ya me tienen hasta la verga a mi todos esos compas a mi también